Y en más información de carácter nacional, la nueva administración del municipio de Mexicanos que encabeza el Edil Saúl Meléndez encontró serias irregularidades cometidas durante la gestión del FMLN al punto de dejarlas sin fondos y en medio de una deuda millonaria que será investigada a profundidad. Además de la flotilla que quedó totalmente varada, sin luces, totalmente dañadas, las finanzas con tres centavos que nos dejaron, tres centavos que nos dejaron. Así de graves son las condiciones en que el exalcalde de Mexicanos por el partido FMLN, Simón Paz, dejó la comuna al nuevo Edil por nuevas ideas Saúl Meléndez. Y eso no lo es todo, ya que la municipalidad tiene una deuda millonaria. Un millón setecientos mil dólares para pagos ya a proveedores. Esa es una deuda que tenemos ya atrás o más de tres meses para poder cancelar. Además de eso, deuda al sistema financiero de 6.5 millones de dólares. De ese monto, 3.2 millones de dólares fueron deuda solo del año pasado, de la cual no se tienen detalles en qué lo gastó el exalcalde Simón Paz y su consejo municipal. Sobre todo cuando su administración no pudo dejar camiones recolectores en buen estado ni un sistema informático decente del cual, cabe resaltar, fue borrada toda la información. Porque las que nos han dejado son cascarones de computadoras y con toda su información barrida. Por orden del exalcalde, los trabajadores dicen que se limpiaron las computadoras. Imagínense cómo estamos nosotros trabajando desde cero. A eso se suman acciones de sabotaje que pueden ser catalogadas como delitos cometidos por algunos remanentes de cuotas partidarias al interior de la comuna y que ponen en riesgo la vida de los verdaderos trabajadores municipales. Ayer le vaciaron de la solución de frenos en dos camiones. Eso ya es un atentado. Eso ya va a pasar al trabajo de la fiscalía porque no se vale jugar con la vida también de los trabajadores. Además, señala que se han detectado una serie de plazas fantasmas. A eso se suma que en los días finales del gobierno municipal anterior se gastaron más de 400 mil dólares en préstamos a trabajadores de confianza del exalcalde y una deuda con ANDA de 1.5 millones de dólares. El EDIL informó que ya hay una auditoría en curso, por lo que ante la gran cantidad de hechos de corrupción se harán las denuncias respectivas a la Fiscalía General de la República para que determine las responsabilidades civiles y penales. Daniel García, Noticiero El Salvador. Y por cierto, Francisco Lazo, alcalde de Lolo Tiquillo en Morazán, confirmó que la administración anterior de José Alfredo Fuentes, quien gobernó con la bandera de arena, dejó en el fondo municipal, escuche bien, tan solo 25 centavos de dólar, lo que obviamente no alcanza para cumplir el salario de 32 empleados, las facturas de energía eléctrica, de agua y los préstamos. Además, informó que otro de los problemas que le preocupa es que les deben 11 meses de salario a los empleados de la comuna. Además, aseguró desconocer en qué proyecto se utilizó el dinero de los préstamos adquiridos por la administración arenera, por lo que no descarta denunciar los casos con irregularidades. Increíble. Gracias.